¿Cómo enseñarte el amor? Sin que fuera el profesor que tú esperas ¿Cómo inventar palabras y descubrir lugares para enseñarte Un cinema y un poema Es por tu juventud que ves Las cosas del corazón tan sencillas Quizás no sea yo quien va a esperar a que tú llegues En la esquina del cinema Y el poema Música 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 Música